Hola, soy Miguel Ángel Vargas Alonso, alcalde del municipio de Tequit. Quiero invitarlos a que nos acompañen a partir de este sábado 14 hasta el 23 de julio a la segunda edición de la Feria de la Guayabera. En nuestro municipio este acontecimiento se estará llevando a cabo en el corazón de Tequit, en nuestra plaza principal, ahí podrán encontrar expositores que en sus stands estarán ofertando todo tipo de guayaberas y prendas de vestir típicas de nuestro bello estado. También habrán platillos regionales en el área de comidas, eventos culturales y artísticos, los invitamos a que nos ayuden a promocionar y posicionar a Tequit como la capital de la Guayabera. Autoridades municipales y productores, tenemos todas nuestras expectativas puestas en esta actividad que esperamos nos ayude a desarrollar económicamente nuestro bello municipio, que estamos en vías de que sea la capital de la Guayabera. ¡Gracias! ¡Gracias!